¿Por qué tú vendrás? Dime Calaca, ¿quién te llevarás? Dime Calaca, ¿por qué tú vendrás? ¿A quién? Esta calavera ya tiene lista la caja y se ha salido del panteón Dice que adentro tiene a un cabrón que se llama Rafa Dime Calaca, ¿quién te llevarás? Dime Calaca, ¿por qué tú vendrás? Esa calavera va deprisa y la he visto corriendo Y es que tarde se les está haciendo a los que van llegando a misa Dime Calaca, ¿quién te llevarás? Dime Calaca, ¿por qué tú vendrás? ¿A quién? Esa calavera se acaba de comer un hot dog Dijo tan solo aquí en pozos Y es que aquí son re escandalosos Hasta me gritan que me lleve a hot dog Dime Calaca, ¿quién te llevarás? Dime Calaca, ¿por qué tú vendrás? ¿A quién? ¿A quién? Dice el esqueleto, me compré un cajón Pero me compré uno barato por codo Voy a enterrar al ratón a ese mentado rodo Dime Calaca, ¿quién te llevarás?